Bueno, ya tenemos ocho espectadores. Hola, ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, feliz año, eh, Doménico, Jader, Erika, buenos días acá en Perú, no sé, en el otro lado del mundo qué hora será. Me saluda Gloria Cocío desde Lima, Perú, como ya dije. Estamos presentando el día de hoy a Aurelio Mejía, a Jader Núñez, a Doménico Leone, y Erika Ortiz, eh, para que hagan, para que informen de qué se trata, cómo va a ser el curso online, y lo curioso o lo positivo de todo esto es que también a la hora que ellos enseñen el curso, nos van a enseñar cómo nosotros podemos hacer las consultas online, que creo que es la parte más atractiva. Entonces, les puedo decir, eh, quienes nos siguen, por favor, que sus consultas las pueden ir haciendo por el chat, y yo con mucho gusto se las transmito a los expositores. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Gloria, muy agradecido por esta oportunidad que nos has dado de exponer la idea y la realidad del curso que vamos a tener virtual y que vamos a tener también a partir de la semana entrante presencial en Cuenca, Ecuador. Entonces, cedo la palabra a la persona que tiene mucha labia en italiano y en español, que se expresa muy bien, para que nos diga los promenores. Con ustedes, el famoso Domenico Leone. Pensé que era Erika. Ah, bueno, la la comandante. Claro. La comandante, la que manda, la que dirige, la directora. Bueno, igual, muy agradecido, Gloria, por esta oportunidad que nos estás dando de divulgar ese proyecto relativamente nuevo, ya sabes que ese curso es que vamos a dar en línea. Bueno, en mi pueblo decir virtual es decir finto, ese no es finto, es un curso real y muy real. ¿En cuál de tus pueblos, en México o en Italia? Bueno, en mi pueblo de origen. Ah, ok, ok. Hay que especificar, como tú eres un hombre de mundo. San Fertinando de Puglia, Italia. Ok. Sí, hay ligeras diferencias en los mismos vocábulos entre el italiano y el español, ligeras, en algunos casos. Este es uno de ellos. Bueno, pero es bromita, ¿no? Ahora, en realidad, este curso, como tú bien decías, es un curso diseñado, es una novedad realmente en el campo de los cursos de hipnosis, es un curso en línea diseñado para entrenar a dar terapias en línea. Hasta hoy hemos conocido cursos en hipnosis que abundan, pero tienen otras, otro formato, otra formalidad. Es decir, que normalmente un curso en línea para la hipnosis toma en consideración sobre el aspecto teórico, y puede ser tanto en directo o grabado, pregrabado. La mayoría son los pregrabados. En este caso, ese no es un curso absolutamente pregrabado, como todos los cursos de la filosofía Aurelio Mejía se inventan en ese momento. Tenemos un programa, pero realmente nos vamos amoldando a cómo se presenta la situación, y esto hace que sean muy interesantes. Pero es un curso que prevé tanto debates, teoría, aclaramiento de ideas, y mucha práctica, práctica en línea. El alumno que toma ese curso es un alumno que queda muy preparado para dar tanto terapias en presencia como terapias en línea. Otra ventaja de ese curso, que viene también en la base filosófica, si ya queremos ya llamar así, yo creo que ya podemos hablar de filosofía de Aurelio Mejía, porque de eso se trata. La base filosófica de Aurelio Mejía, él nos da herramientas, pero como todo gran maestro que se respete, se emociona cuando el alumno supera al maestro. Y esto solo puede suceder cuando el alumno, lejos de ser una copia barata de su maestro, mete su personalidad, aprende bien, mete su personalidad y desarrolla el método con su propia personalidad. ¿A qué viene esto? En este caso, el curso en línea es un curso tripartido. Somos tres terapeutas de la línea filosófica y terapéutica de Aurelio Mejía. Los tres empezamos con la base de la hipnosis introspectiva, pero la desarrollamos en formas bastante diferentes. Es el mismo método, pero adaptada a nuestra personalidad propia y hace de nosotros personas que se mueven normalmente sin pretender ser copias. Entonces. Domenico, perdón. Es inevitable que nosotros hagamos ciertas variaciones. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, si bien Aurelio nos transmite sus conocimientos, esos conocimientos pasan por nuestro filtro personal. Entonces ya sale otro producto y nosotros tenemos, por ejemplo, en tu estudio creo la filosofía espírita, Jader todavía no sé, ya me dirá. Entonces cada uno de nosotros, yo por ejemplo soy master trainer en TNL. Cada uno, claro, cada uno, así, a cada uno este le agrega los conocimientos que ya tenemos. Entonces sale un producto ya no es método aureliano, en mi caso es método gloriano, ¿no? Este, ese sí, ese es inevitable, pero nuestras bases están asentadas, o sea, nuestro cimiento, digamos así, es los conocimientos que Aurelio descubrió, son los dones que él recibió, que nos lo transmite, ¿no? Entonces creo que eso es así, ¿cierto? Gloria, perdón. Sí, Gloria, pues tienes toda la razón, cada uno le va poniendo su sal y pimienta a su terapia. Los testimonios que hemos tenido de las generaciones anteriores es precisamente que el curso ha venido a enriquecer muchas veces, porque hay algunos alumnos que vienen, pues, de cero, y que pues con esta herramienta empiezan a incursionar. Eso también te voy a preguntar, porque me van a preguntar a mí, ¿puedo empezar de cero? Tengo, o sea, si yo quiero tomar el curso, ¿tengo que tener algún estudio previo? ¿Tengo que tener alguna, algún don? ¿Tengo que tener algo? ¿O cualquier persona que le guste el tema puede recibir el curso? Pues, ¿don solamente como don Aurelio o doña Este? No, no hay ningún don, realmente es una, lo que se necesita es ese amor hacia el prójimo y ese gusto por querer ayudar y dar una herramienta de ayuda a aquella persona que está necesitada con, por medio de este tipo de terapia. Ya, entonces ponemos como premisa, requisito, tener la voluntad de querer ayudar a la comunidad, a la humanidad. Exactamente. Ya, vayan tomando nota lo que nos están diciendo. Esa es la base filosófica. Siempre y cuando, siempre y cuando se tenga la vocación, todo va a fluir. Entonces, sí, hay que tener una vocación. Bueno, ya que le interrumpí, voy a leer los saludos que están. Jackie Rodríguez dice, buenos días, desde Maryland. Vanessa Labda también está saludando. Ruth Chávez, buenos días a todos, desde México. Órale. Jackie Rodríguez, bendiciones a cada uno, dice Jackie. Rosa Delgado, ella está en Atlanta. Gracias, Gloria, por este Zoom. Saludos al doctor Aurelio Mejía y a los otros integrantes que nos informarán sobre este interesante tema. Vanessa Lambea, saluda desde España, Zaragoza, capital. Yasmín Díaz, ¿qué opina y cuál es su conocimiento de las vidas paralelas? Ahí va una pregunta, no sé quién la toma. Elía Coeli dice, saludos a todos y en especial al maestro Aurelio Mejía. ¿Cuándo vienes a México? Dice Elía. Rosa de Delgado, lo sigo en los videos colgados en YouTube, tomando una taza de café con Aurelio Mejía desde Atlanta USA. Hice el curso. Taza de café. Sí, ese es nuestro programa que tenemos cada quince días. Sí, pero se me olvidó. Hice el curso que organizas. Ah, ya, es el curso que se hizo en México, acá en Perú, ¿no? Se hizo en el noventa, dos mil dieciocho, se hizo un curso. Entonces, Aurelio ya tiene también acá. Olimpia quinientos dos, buenos días a ustedes. Un pequeño comentario. Se oye mejor decir una imitación de su maestro en vez de decir una copia barata. A mi parecer, un maestro no dice eso, contenta de estar escuchándolo. Así que ahí te cayó la pelota, Domenico. Sí, claro, no fue acaso que dije una copia barata. Esa es parte del curso. En todos los cursos, tanto presenciales como en línea, tocamos ese tema. O sea, lo que dices es que no sea una copia barata. No sea una copia barata y tampoco una imitación. Pero, ¿por qué yo uso ese concepto feo? Porque sí es feo. Para empezar, es un choque. O sea, tenemos que ser auténticamente nosotros mismos. Pero, cuando yo empecé, cuando tuve la dicha de empezar a trabajar con Aurelio, el primer día llegó una persona que luego nos hemos hecho amigos, una persona aquí en la ciudad donde vivo. Yo no tenía ninguna intención de ser terapeuta, a pesar de que había estudiado más de 20 años hipnosis. Y la terapia la estaba conduciendo a Aurelio. Yo solo estaba de asistente. Pero esa era una persona muy esotérica, muy... Él, o sea, su personalidad. Y cuando estaba en hipnosis, se suelta diciendo, que yo no tenía nada que ver con eso, pero se suelta diciendo, Domenico, por más que trabajes, por más que hagas, nunca llegarás a ser con tu maestro. Maestro, será siempre una copia barata de tu maestro en hipnosis. Imagínate cuando uno está trabajando su ego como tu servidor. ¿No? Eso fue fuerte para mí, no tanto como insulto, sino fue uno de los mayores estímulos que yo haya tenido. Y agradezco muchísimo a esa persona por haber dicho esa cosa, que sí estaba totalmente fuera de lugar, pero me hizo reflexionar mucho. Y desde ese momento, que fue literalmente el primer día, creo que fue algún maestro que lo... Claro, te lo dije, mando eso. Desde ese momento, yo empecé a desarrollarme, sí, con las bases del método, pero como Domenico León, no como alguien que hace lo que hace Aurelio Mejía. Ahora, sea claro, ¿por qué razón tenemos que hacer un curso, puesto que una de las cosas más bellas de Aurelio es haber puesto casi cuatro mil ochocientos videos de sus técnicas en línea? Si ya ha regalado toda la técnica a este señor, ¿por qué tenemos que pagar para hacer un curso? Sencillo. Es cierto, Aurelio ha regalado todo. Y es más, Aurelio regala su libro. ¿A quién se lo pide? Aurelio le manda su libro en correo electrónico, por correo electrónico. Aurelio solo cobra la forma física del libro. Y barato, además. Es un libro que no lo cobra mucho porque es un libro divulgativo. Así que su filosofía es regalar y tener ese método abierto que luego tocaremos. Pero una cosa es ver el video. Otra cosa es entender por qué, para qué, cuándo y cómo aplicar esas dinámicas y cómo aprender a crear nuestras dinámicas. O sea, ahí está la diferencia. Entonces, esa es la razón de... Aparte que es imposible realmente ser una copia así de Aurelio. Aurelio tiene tanto conocimiento que cómo lo vamos a poder imitar ni modo. Sí, pero ahí no están todos tus chistes. O sea, a él le hace especial el hecho de que las cosas que se le vienen en el momento, ¿no? Entonces, no hace una terapia, una sesión aburrida. Hace una sesión divertida. Y un poco en ese juego, él va resolviendo al paciente, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener tanta información como tiene? Es algo que hagamos, no sé, una... Efectivamente, Gloria Cosio. Y agradecerte también una vez más por la oportunidad de dirigirnos aquí a tanto público, amante de este método tan maravilloso. Totalmente de acuerdo. Pero existen unas bases fundamentales desde el método introspectivo y con esas bases podemos hacer mucho profundizar. Algo importante del método es, que es totalmente revolucionario, es que a diferencia de otras técnicas convencionales, el objetivo principal del método introspectivo es ir a los orígenes de las dificultades que cada quien quiere resolver. Y en este sentido, algo también muy importante, aparte de que existe un abanico de posibilidades de técnicas en el método introspectivo, bases fundamentales, fundamentales, existe también otro punto de vista importante, que es el paciente quien tiene la respuesta, la herramienta y la sanación dentro de sí. Es decir, el terapeuta tiene unas técnicas importantes propias del método introspectivo, que de hecho también tiene algo muy importante. No ceñirse o decir romper esquemas. Es una de las filosofías que se maneja en el método introspectivo, romper esquemas. Si el paciente apuntaló, hizo una apuntada aquí en este punto, hasta que a este punto tengo que llegar yo como terapeuta. No me puedo quedar acá con esta técnica y tengo que cerrarme. Por lo tanto, tenemos que romper también nosotros como terapeuta ciertos esquemas. Una de las cosas importantes que hemos visto durante este proceso en la formación de hipnosis introspectiva en línea es las creencias limitantes, que es propia de todo ser humano. Como seres humanos, tenemos creencias limitantes. Somos un computador neurobiológico que funcionamos con programas. Y estos programas nos llevan muchas veces a decir, uy, pero es que esto en línea no va a funcionar. No solamente nosotros como terapeuta, ya sea terapeuta que se quieren iniciar o de terapeutas que ya están consolidados o algunos pacientes también que dicen, no, no, yo prefiero hacerme la terapia de ese en vivo porque eso online no se me va a funcionar. No son más que creencias limitantes que también en el MED con el curso se van a ir rompiendo poco a poco en aquellos terapeutas que tengan esas creencias. rompiendo esquemas, rompiendo creencias limitantes que no son más, bueno, estas creencias están limitadas por ciertos miedos que están de fondo. Como seres humanos tenemos miedos. Y esto también se va a estar trabajando durante este proceso terapéutico, durante este curso. Entonces, al romper esquemas, utilizamos toda la metodología, las técnicas que están implícitas dentro del método introspectivo, pero también con la personalidad de cada uno. De hecho, Jader Nuño, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, y me he formado, he tenido la fortuna de estar muy enfocado en el método introspectivo. Yo tomo mucho las bases, las primeras bases del maestro Aurelio, que de hecho fue uno de los últimos que me formé en la biblioteca José Félix de Restrepo de Envigado, Antioquia, que tuve la oportunidad de estar ahí directamente con el maestro Aurelio por cosas de la divinidad. Y ahí empecé a entender estas bases fundamentales que todavía hoy en día las aplico las primeras que se sentaron en el método introspectivo y que han ido evolucionando. Que han ido evolucionando. Entonces, sí, tengo mi personalidad, pero tomo bastante las bases del método introspectivo, siendo yo también. Y quizás soy uno de los que más trabaja el método introspectivo casi que al pie de la letra en cuanto a su estructura de las primeras bases. Claro, por tu formación, ¿no? Exacto. Entonces, con base a esto, ahí llega el momento en que tiene que romper esquema. Tenemos que romper esquemas como terapeutas y muchas veces el terapeuta tradicional se queda en el miedo, en las creencias, en la teoría que aprendió allá, en la que aprendió allá. Y si esto se me sale de acá, entonces empezamos a chocar y nos da rabia. Oye, ¿y esa persona por qué hace eso? Oye, ¿y esa persona por qué hace tal cosa? Pero son producto de sus propios esquemas mentales o programas mentales limitados. Claro, rompiendo todo eso es que hace Aurelio dentro del curso. Ahora he visto que hace las terapias online, ¿no? Para que el estudiante, el que está recibiendo la formación, tenga las pruebas de que sí se puede hacer, si se logra hacer. Bueno, el mayor motivador son los videos que tiene Aurelio. Ahí se ve que sí se hace. Pero como tú dices, siempre vamos con esa resistencia a querer cambiar el mundo. Voy a seguir leyendo ya que metí mi cuchara nuevamente. Recuerden que tienen la pregunta ¿Cuál es su conocimiento de las vidas paralelas? Recuerden, por favor, tomen nota. Porque ahorita se me pierde esa pregunta, ¿no? Estaba Ramiro Montaño. Él es ananas, o sea, piña, ¿no? Dice un saludo, doctor O'Leary, Gloria y a todos. Ramiro desde la fría Alemania. Vanessa Lambda dice, Lambea dice, yo ahora lo que pienso que no se sirve mucho realmente en el tiempo que estamos ahí, mucha gente que lo necesita. No sé reparadora que es Jorge Puyana. Un saludo para todos hoy de España. Sí, Jorge Puyana nos está comentando que Aurelio se va a ir a pasear también a España. En mayo va a ser su curso. Pero Aurelio es hiperactivo este hombrecito. Porque imagínate, otro diría, no, yo tengo que estar acá por el COVID y no sé qué. Y no, ella se está yendo este fin de mes a Cuenca, a Ecuador. ¿Este fin de mes? Mañana, mañana, en menos de 24 horas de madrugada me estoy yendo para Cuenca. A mañana y terminas de 31, ¿no es cierto? Eso. Claro, en Cuenca. ¿Y tienes ahí a la mano con quién se pueden comunicar? Hania Pino. Ya, eso es. Los datos están, ahora los pasamos, están en nuestro sitio web. Ok, pero igual se comunican, si no, a la página de Aurelio. www.aurelamejio.com Ahí en donde ponen eventos, ahí sale a quienes desean tener el curso presencial, a quienes todavía no rompen ese esquema que está diciendo Jader y que dice, no, tiene que ser presencial. Bueno, ahí tienen mañana, a partir de mañana, al maestro Aurelio. ¿Y vas a atender también consultas? Vamos a atender también consultas. Ah, ok, ok. O sea, entonces ya tienen ahí el teléfono. Ya, dime, dime el teléfono para escribirlo. El teléfono, más 593-98-75-25-269. ¿Cómo me dijiste que se llama la señorita? Hania Pino. Hania Pino. El más es el cero, pues. Sí, 593-98-75-25-269. De Cuenca, Ecuador. ¿Ya has ido antes a Cuenca? Ecuador. Sí, yo he estado antes en Cuenca ya. Ah, porque sé que has estado en Ecuador, pero no sabías en Cuenca. Ok, entonces, ¿y sabes para cuándo vas a estar en España? España esperamos estar en mayo. Sí, pero no tienes fecha todavía. Depende mucho del coronavirus. En mayo, Barcelona, Madrid. Ah, también depende del coronavirus. El contacto Jorge Puyana. Ajá. Sí, acá está Jorge Puyana. Jorge te pone los datos ahí en el mensaje. Sí, ya le pedí que me ponga los datos. Todavía no lo ha hecho, ¿no? Pero ya puse en el chat. Está en el teléfono de Jania Pino de Cuenca, Ecuador. Porque eso está más calientito. Eso ya es para mañana. Entonces, llame y pueden también reservar una consulta para que el maestro le haga la sesión presencial y para el curso también. No sé para qué trabaja tanto este hombre. Bueno, pero no es trabajo, ¿no? Es ayudar. Ya, otra pregunta. Porque después de mayo, a finales de junio, visita Miami y México. Ajá. Ya, bueno. Ya estamos. Tengo una pregunta. Ya, recuerden la pregunta de la vida paralela, ¿no? No, pensarte de que se me olvide, resolvamos eso. Ah, ya. Ok. Empecemos por vidas paralelas. Ya. ¿Qué cosa es vida paralela? Nuestro cuerpo está formado por trillones de células vivas. Cada célula es un ser individual. Cada célula piensa y actúa por sí misma. Si tiene hambre, busca alimento. Fallece cuando llegue el momento de terminar su vida. O sea que mi cuerpo es un hervidero de vida paralela. Células que nacen, células que se reproducen, células que viven, células que mueren. Y yo, con mi cuerpo, solo soy el aglutinante de esas vidas microscópicas paralelas. La vida de cada célula, el principio vital. Alma o espíritu, como lo que eran esas vidas individuales celulares. Entonces, parece que el internet. No, esos son los de espíritu chocarrera. Esperemos que me quede congelado. A ver, sí, me quedé congelado un momento. Hace frío. Pero si te escuchamos. Pero se escucha la voz, maestro. Ahí. Sí, quedé con la boca abierta. Eso es lo que se llama vidas paralelas. Ahí está una imagen, pero está hablando por otro lado. Estamos en vidas paralelas. Sí, espere un momento. Sí, te escuchamos, Aurelio. Y como dice Javier, estás graficando la respuesta. Sigo hablando porque se te escucha. Mientras esto, conecto otra vez. Bueno. Entonces, Javier o Doménico puede ir dando la respuesta mientras Aurelio termina de hacer su... Necesito moverme con las manos. Ya voy a conectar el video. Vaya hablando Javier o alguno mientras yo conecto cámara. Bien. ¿Quién toma la palabra, Javier o Doménico? Javier. Alguno de ustedes que intervenga mientras tanto. Doménico, dale. No, pero yo cuando escucho hablar de vidas paralelas, como no conozco, me viene de pensar algún problema de inegualiencia, de disparidad de géneros. Porque son solo vidas paralelas y no paralelos también. Los lelos, ¿qué pueden decir? También ellos necesitan vivir. Así que hay vidas paralelas y vidas paralelos. No, en realidad hablaría mucho de algo que no conozco. Y eso no vale la pena. Le quitaría seriedad al tema. Javier, ¿tú conoces al respecto? Conozco poco del tema. Sé que... ¿Puedes? Entonces, me encien en otro tema mientras tanto. Ah, ya, ok. Entonces, mientras tanto, vamos a otra pregunta. Tengo una pregunta, dice Jackie Rodríguez. Cuando un niño dice estar en el cuerpo equivocado, entre paréntesis, opuesto, ¿será que ellos recuerdan la vida anterior? Gracias de antemano. Cuando un niño, perdón, ¿me repites, por favor, Gloria? Cuando un niño dice estar en el cuerpo equivocado, entre paréntesis, opuesto, opuesto. ¿Será que ellos recuerdan la vida anterior? Tal vez es el contrario. Sí, de hecho, de hecho, hay personas, niños que recuerdan, y de estos casos hay muchos documentados, científicamente, de personas que recuerdan sus vidas anteriores o que sienten que tienen otra esencia distinta. De hecho, en nuestros primeros años de vida, en nuestros primeros años de vida, estamos mostrando nuestra propia esencia sin filtros mentales. Recordemos que la mente es prácticamente la adaptación a este mundo físico. Listo. A este mundo físico y nos vamos llenando de creencias, de programas mentales y de ciertas dificultades que muchas veces nos hacen perder de nuestra esencia. Nuestra esencia es el ser, lo que como espíritu podemos llamarnos energía o espíritu. El cuerpo hace parte de una vivienda temporal que tenemos, pero como seres o como espíritu viviendo experiencias humanas podemos recordar mucho. Y precisamente el método introspectivo, y ahí me he especializado yo en esa parte, en el tema de autoconocimiento y autosanación para reencontrarnos con nosotros mismos. Porque muchas veces nos perdemos, venimos con un plan del alma, con un plan establecido, pero por las diferentes dificultades y nuestro libre albedrío nos vamos perdiendo de esa misión, de esos aprendizajes, los aprendizajes que nos tocan o que nos imponen en algunos casos para nuestra evolución. Y nos quedamos atascados y es donde no empezamos a fluir. Entonces, sí, pueda que este niño esté reconociendo desde su esencia, pero esté su mente o su ego le esté afectando y sienta que debe equilibrar algo. Claro, pero es que lamentablemente eso se pierde de niño. A veces traemos cierta información de nuestras otras vidas, pero luego va desapareciendo, como lo ha dicho muchas veces el maestro Aurelio, ¿no? Bueno, entonces retomamos el tema. Ok. Nuestro cuerpo, como decía, está formado por trillones de células individuales con vida propia. Células que buscan el alimento, células que se reproducen, células que nacen, células que mueren. Cada célula tiene un principio vital que la anima, por lo tanto tiene un ánima o espíritu individual como célula. La sumatoria, el conjunto de todas esas vidas celulares constituye lo que es la vida de mi cuerpo, el alma global de mi cuerpo. Que como se dan cuenta, está constituida por muchas almitas, si es que lo vamos a denominar con base al tamaño microscópico de la célula. Pero como principio vital, no le podemos dimensionar medidas. Ahora, vamos más allá. Una vez que el cuerpo muere, esas células no mueren de súbito todas. Incluso de las últimas en morir son las del cabello. Si ustedes van a un cementerio cuando están exhumando unos restos, se dan cuenta que el cabello creció. Esas células tenían vida, por lo tanto tenían principio vital, por lo tanto tenían alma. Asumamos que esa alma global trasciende. ¿A dónde trasciende? ¿A dónde trasciende? Si en esa supuesta dimensión no hay espacio-tiempo como se mide en la Tierra. No hay pasado, no hay futuro. No hay presente, porque presente es una referencia con base a un pasado y a un futuro. Supuestamente, en esa dimensión espiritual solo existe el ya. El ahora. Lástima que está mi imagen congelada, pero pongan a funcionar la imaginación. Voy a poner mi mano... ...hacia abajo. Fíjense qué es la teta de esa ubre. Imaginen que representa una vida nuestra. Esta, una vida hace 500 años. Esta, una vida hace 12. Esta, una vida hace 1800. Son las vidas como individuos. Pero como ubre, es una sola vida en simultáneo. Entonces, miren que este tema de vidas paralelas se presta mucho para filosofar. Para especular. Conclusión. Déjelo ahí. Eso que usted está pensando en vidas paralelas. Ahora lo importante no es la vida de hace 1800, la vida de hace 12. Ahora la importante es la que tiene en este instante. Es la que tiene que vivir. Si es la única, maravilloso. Y si hay más, por lo menos que esta teta de la ubre de la vaca haya sido una teta sana, vital. Terminé. Ok. Bien, vamos a acá. Hacemos la siguiente pregunta. Otra pregunta. Dice Rosa de Delgado, desde Atlanta. Para llegar a una terapia efectiva en la curación de un paciente, ¿es necesario hacer una biodescodificación de la enfermedad antes de entrar en el ósea regresiva? Ahí contesta Aurelio. También se quedó, creo, silenciado. Es necesario hacer una biodescodificación. Una biodescodificación. ¿Y qué es eso? La biodescodificación, la biodescodificación, no video, biodescodificación. Ya empezamos a mezclar. Por eso, empezamos a combinar técnicas, empezamos a combinar métodos. En los 4.000 o más videos que he puesto en YouTube, yo nunca hago biodescodificación. Podría decir que no sé qué es esto. Aunque sí, he leído, pero no es mi técnica. Y yo pienso que no es necesario por los resultados que he mostrado en los videos de YouTube. De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo también pienso que no es necesario. No puedes estudiar lo de Henry Convera, hazlo. Estudia videos desde codificación y él te explicará qué es eso y cuándo se utiliza. En el caso mío, la hipnosis introspectiva, no. De acuerdo contigo. No es necesario porque es un método de investigación. Es un método de investigación, pero en la hipnosis introspectiva, nosotros entramos ya de frente que los otros conocimientos están realmente sobrando, ¿no? Es mi opinión. Te escucho, Domenico. Sí, bueno, creo que debe haber algún frente frío ahí en Medellín porque de repente hay frío y se congela todo. El abuelo de Aurelio. Es el abuelo de Aurelio que está enojado. A veces se sucede. No. Acabamos de observar si hemos podido prestar atención, pero la cosa es que cuando habla Aurelio todos nos quedamos hipnotizados por su grande personalidad. Pero en realidad, el método de hipnosis introspectiva tiene muchas bases científicas. Sí ha ido naciendo con la experiencia y con cosas. Técnicamente se fundamenta, si queremos verlo desde un punto de vista de corrientes, filosóficas científicas sobre la... Es una evolución genial y muy amplia de la terapia cognitivo-conductual a la que se añaden estados modificados y expandidos de conciencia y a la que se añaden también partes de programación neurolingüística. Pero acabamos de ver una dinámica muy típica de la hipnosis introspectiva que viene de bases científicas, que es lo que podríamos llamar diálogo socrático o mayéutica. Es la base fundamental, una de las bases fundamentales, aparte de ir al origen. Se va al origen y con el diálogo socrático se rompen los esquemas. El diálogo socrático es romper un esquema. Acabamos de ver un ejemplo genial de Aurelio con la cuestión de las vidas paralelas. Así es la terapia. ¿A lo de la ubre? La ubre, sí, es hacer metáforas, pero para que la persona vaya poco a poco comprendiendo y naciendo a una nueva forma de pensamiento más conforme a una fluidez más útil de la vida. Entonces, eso es lo que podemos ver. Así que, pues... Yasmín Díaz nos pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia más traumática o ansombrosa realizando alguna hipnosis? Erika. Bueno, yo creo que todos tienen terapias muy emotivas y que por más que el terapeuta debe de ser neutro, en donde no se debe juzgar, no se debe de involucrarse con la historia del paciente, pues de todos modos siempre hay alguna que nos impacta más. Sobre todo que el terapeuta, cuando observamos, pues, las necesidades o los problemas que tienen nuestros pacientes, aprendemos también nosotros, crecemos, y siempre damos gracias a Dios que nuestros problemas no son nada a comparación de muchas historias muy tristes, muy dramáticas. Pero es bonito siempre cuando podemos ser esa herramienta de ayuda para aquella persona que ha padecido tanto y poder ayudarlo a salir, ¿no? Pero historias, pues, hay muchísimas. Sobre todo, hay algunas en donde nos proyectamos como padres. Es ahí donde vemos cuando vemos a padres que sufren, pues, entonces, también uno como padre se proyecta. Pero esa es una de las cosas que hay que tratar de controlar, ¿no? Estoy entendiendo que creo que principalmente pregunta alguna cosa asombrosa, ¿no? Algo singular, algo, por ejemplo, cuento yo una, de un señor que era, no sé, yo a Doménico no lo conozco en la estatura, pero sí lo veo robusto, ¿no? Entonces, era el señor así, pero era alto y robusto, y se sentó en un mueble, estuve yo en Arequipa, de dos cuerpos más o menos, y él dijo que no creía en esas cosas, y no sé cuánto que había ido porque su hijo le había regalado la consulta. Entonces, bien, le dije, vamos a hacer, este, solamente, cierra tus ojos y me dice, ¿qué cosa ves? Pero el señor comenzó, no te miento, o sea, yo estaba sentada al frente, comenzó a gritar, comenzó, se agarraba de los costados, porque él había estado en la guerra. Entonces, él comenzó a vivenciar lo de la guerra. Y yo, si se, para mí fue sorpresa, ¿por qué? Porque yo todavía no había hecho ninguna irrupción, yo no había hecho nada, el señor, bueno, al menos consciente, ¿no? Y el señor comenzó a hacer, ahora yo digo, ¿qué hago? Yo tengo entendido que uno no debe tocar al paciente, solamente decirle que yo estoy ahí, que lo estoy acompañando, que eso es una memoria, que él está protegido por la luz, por los ángeles, es todo lo que pude. Pero sí es una experiencia que me impactó por el hecho de que yo no esperaba que el paciente se ponga en esa posición, ¿no? En esa condición, digamos. Entonces, me imagino que también cuando preguntan, y es así cuando se presenta el demonio, hay algunos demonios que se presentan que comienzan a hacer, a retorcerse como las películas. Creo, entiendo que es a eso a lo que se está refiriendo, porque la parte emocional, de todas maneras nos tenemos esa... Sí, nos puede afectar, ¿no? Pero tenemos que trabajarlo profesionalmente. ¿Puedo añadir algo? En lo personal, bueno, como terapeutas, todos luego vamos a vivir anécdotas muy impactantes. Entonces, el objetivo principal de nuestra terapia es hacer que la vida del paciente vuelva a fluir de forma feliz, no tanto de estar escribiendo libros o cosas de anécdotas. Son muchas las cosas fuertes que suceden, son muchas las sanaciones, son muchos los casos humanos terribles que nos toca de ver. En lo personal, pero lo que más me asombra, constantemente, no es tanto ese dolor o esas cosas duras que nos toca ver en los pacientes, sino la maravilla que el universo ha puesto en la mente humana, la complejidad de la mente humana, y las capacidades sin límites absolutos que tiene la mente humana. De hecho, me he metido últimamente a estudiar la ciencia de Jacobo Grimberg, de los estados expandidos de conciencia, para tratar de comprender un poco más, desde un punto de vista científico, esos fenómenos. Realmente, la mente humana no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros con nuestra cultura, pero cuando nos liberamos de eso, somos capaces de ver cómo se inescan mecanismos de curación imposibles, que creíamos imposible, obviamente, en la gente en pocos instantes. Así que, Aurelio podría contar cientos de casos de gente, también yo he asistido a sus terapias, y a los que serían milagros, o a las mías, o las de Jader, de gente que ha llegado con problemas de desmielinización neuronal, que, pues, te vas a morir, papacito. Y no. Entraron en silla de ruedas, todos así, y salieron caminando. Una vez me tocó ver con Aurelio, uno que vino con un infarto cerebral en la Ciudad de México, hace varios años, y salió caminando. Y la gente que entra, sigue y sale mirando. Y no es el asombro de la curación, sino el asombro de entender que tenemos esos mecanismos en nosotros, y estar investigando siempre en cómo activarlos. Esa es la cosa asombrosa. Y es lo que aprende en el curso. Justamente las técnicas para poder activar los recursos que ya presenta la mente, ¿cierto? Por ejemplo, es algo maravilloso el hecho de que ellos mismos se operan. ¿No? Tú le dices, cuéntame, ya estás en tu cerebro, y qué cosa ves esto, lo otro, por acá, por allá. Eso es increíble. Como tú dices, algo sin límite de la mente. Entonces, pero tenemos que llevar de todas maneras. Porque algunos me dicen, no, yo ya he visto todos los videos de Aurelio, he visto todos los videos, yo ya soy hipnoterapeuta. No, sencillamente has aprendido la inducción, has aprendido eso. Es como querer ser un médico, y como yo vi cómo abrieron el corazón, yo también lo sé abrir. Pero una vez que lo abres, ¿qué cosa haces con el corazón? Entonces, el curso, los cursos, son necesarios, indispensables, para especializarte una vez que ya abriste, qué cosa vas a hacer para resolver y lograr los objetivos. Porque de nada vale. Yo aprendí a abrir y volví a cerrar. Entonces, no reparaste. Creo que el objetivo de la hipnosis es reparar aquellas fallas originales para que ahora fluya todo lo positivo. Es mi opinión. Y saber qué herramientas utilizar en cada situación, ¿no? Que eso es lo que se explica en el curso, ¿no? Y lo complejo es que cada consultante trae diferentes cosas y que no podemos tener una sola... No es un patrón, no es haya esto y para todo lo mismo. No es para todo lo mismo. Cada circunstancia necesita diferente herramienta, como dice Erika, ¿no? Lo han sintetizado muy bien. Claro. Entonces, todo eso se aprende en el curso que ustedes están dando. Lo digo ustedes porque lo da Aurelio, lo da Jader, lo da Doménico. Ahora, una pregunta mía. Aurelio siempre ha dado un curso, ¿ok? Él solo. ¿Qué le está agregando Jader y qué le está agregando Doménico y Erika, en este caso, al curso que ya da Aurelio? O sea, ¿cuál es el plus para la presencia de ustedes? Lo había dicho Doménico al inicio. Mostrar las diferentes perspectivas del método en diferentes personalidades, los diferentes estilos. Eso es muy importante. Es decir, ¿cómo puede cada terapeuta, cada persona, evolucionar en el mismo método? Es algo maravilloso. Por eso, hemos hablado de que el método introspectivo es un método tan maravilloso que es de código abierto en el sentido que podemos romper esquemas y que, a su vez, el saber, las técnicas que cada persona tiene, los conocimientos que cada persona puede imprimirle a este maravilloso método, también van a ser parte esencial en las personas que a cada terapeuta le va a llegar. Si una persona llega a un terapeuta que apenas se está iniciando, es porque, de alguna manera, la divinidad se lo ha puesto allí porque sabe que posee los recursos necesarios para poderle ayudar a esa persona que le está buscando. Entonces, básicamente, es mostrar diferentes ángulos de implementación, diferentes estilos en el mismo método. Y ya que algunas personas que se están iniciando en este proceso terapéutico quieren decir la misma palabra que dice el maestro Aurelio, quieren decir lo mismo, entonces se van a trancar, van a empezar a patinar, a patinar, a patinar y van a crear más inseguridades. Pero cuando ven que hay un abanico de posibilidades, diferentes estilos dentro del mismo método, con las mismas bases, ya empiezan a fluir un poco más, empiezan a confluir diferentes pensamientos sobre un mismo tema. Eso da más apertura y, obviamente, da una riqueza importante, fundamental, teórica, práctica, dentro de lo que es el método introspectivo. Ok. Si lo hago metafórico, como dices, es el mismo edificio, las mismas bases, pero Jader le pone una decoración diferente, Doménico le pone otra decoración diferente, y que se hace más, se enriquece ese edificio que vendría a ser el curso de Aurelio. Ese es uno de los puntos de vista y muy bueno, seguramente. Pero también hay algo más. A ver. Hay algo más. Al principio pensábamos que era solo eso, pero ya tenemos la experiencia de un primer curso que hemos hecho y de tantos cursos que hemos hecho con Aurelio. ¿Cuál es la diferencia entre el curso presencial y el curso en línea que hemos armado? El curso presencial es maravilloso, es insostituible, y tenemos el contacto con Aurelio cuando está solo Aurelio, o con Aurelio y conmigo cuando está conmigo, o con Jader, porque también Jader está presente en los cursos presenciales, algunos. Y el contacto humano hay que reconocer que es maravilloso. De hecho, lo he podido descubrir en octubre y diciembre, cuando he vuelto a poder dar algunas terapias personales, presenciales en la Ciudad de México. Pero, en un curso presencial, la información, que es mucha, y maravillosa, y muy bien dada, es concentrada en los cuatro días del curso. En el curso en línea, es información que se da en un tiempo mucho más largo. O sea, el curso en línea dura casi un mes, dura cuatro semanas. Y en esas cuatro semanas, el alumno tiene mucha oportunidad de digerir la información que ha recibido, de reflexionar, de crear dudas y preguntas, de debatir, de expresarse, de recibir respuestas, porque mucho tiempo en los cursos en línea que estamos dando, de debate, de preguntas y respuestas. Pero es porque tenemos más tiempo realmente. O sea, es dilacionado a lo largo del mes. También tienen más tiempo para visionar material que ponemos a disposición en la hemeroteca. ¿Cuál es el resultado? El resultado estadístico que hemos podido observar es que hasta ahora todos cursos, y hemos dado cursos maravillosos, maravillosos todos. El último también que dimos en Las Vegas presencial con Aurelio fue muy bonito y de ahí tú conoces a Pepe y varios otros. Pero hasta hoy en los cursos habíamos tenido un porcentaje de personas que siguen dando terapias después o siguen haciendo sus prácticas, bueno, probablemente de un 50%, 60%, a veces 40%. Eso depende del hecho de que muchas personas solo hacen cursos porque les gusta hacer cursos, pero no tienen realmente esa disposición de querer emprender ese camino. Pero curiosamente, es la primera vez que nos sucede que el curso en línea ha tenido el 100% de personas que han continuado a hacer sus terapias, a participar, es un grupo activísimo como nunca lo hemos tenido. Así que yo creo que realmente esa información dilacionada en el tiempo y toda esa dedicación al debate y a las prácticas probablemente sí ha servido mucho. Ok, el Maza dice, yo tomé el curso en línea con todo el equipo de maestros y fue muy enriquecedor tener perspectiva diferente del mismo tema. Ahora, ¿qué necesito? Si yo me voy a matricular o me voy a inscribir para el curso, ¿tengo que tener el Zoom por donde lo transmiten? Ahora, dice, son cuatro semanas, ¿son todos los días del mes o son solamente sábados y domingos? ¿Cómo es? Presenta, por favor, los días que van a hacer el curso y todo. Las clases directas son sábado y domingo. Son aproximadamente cinco horas los sábados, cinco horas los domingos con sus pausas porque hemos diseñado el curso para que la persona no se aburra y esté activa. si hacemos si hacemos un curso de ocho horas en línea, ¿cómo lo podemos hacer personal? En personal sí podemos mantener la atención en línea y mucha distracción. Entonces, hemos evitado esto. Bueno, al principio habíamos decidido hacer solo cuatro horas, pero nos hemos dado cuenta que es tan emocionante, tan bello, tan participativo que vuelan y no son suficientes. Así que son aproximadamente cinco horas las clases directas. Por Zoom. Pero, por Zoom. Luego hay acceso a un Google Drive donde está toda la hemeroteca con las cosas que pueden ver y durante la semana tienen tareas y están... disculpa, cinco horas por encuentro. Sí. Por encuentro. Sí, cinco horas sábado, cinco horas domingo, dijo. Exactamente. Y son cuatro semanas. Claro. O sea, sábado y domingo presentan todo lo que ya estudiaron y ya buscaron en la hemeroteca y la tarea que ustedes le dijeron. He ahí lo que tú le dices, lo que está agregado, porque tienen un tiempo para la maduración de todos los conocimientos, a diferencia de los seis días que trabajamos con Aurelio, pues que no nos da mucho tiempo para poder preguntar. Después, cuando ya se fue, cuando se fue a Colombia, recién comenzó. Pero, ¿por qué no pregunté esto? Porque no pregunté lo otro, ¿no? Entonces, sí tiene su ventaja el curso virtual. Qué bueno que lo estemos aclarando. Y además, como están haciendo sus tareas durante la semana y tienen mucho debate en su grupo, nosotros participamos al grupo durante toda la semana, nosotros estamos interviniendo. no hay videoconferencia o algunas veces sí, porque piden un favor que se haga, pero estamos atendiendo a todos. Hay un chat. Sí, hay un chat extremadamente activo, sí, y se están aclarando las dudas que surgen con las tareas. O sea, realmente, es todo el mes entero de estudio, de comprensión, de aplicación. no sustituye, obviamente, un curso presencial. Vamos a continuar haciendo cursos presenciales. Cada uno tiene su riqueza. Pero es extremadamente válido. Claro, para eliminar la creencia limitante de, ah, no, virtual no es lo mismo, es que estamos presentando todo esto adicional que llegaría a, bueno, pues, a muchísima gente, ¿cierto? Consideramos que sea seguro, perdón Erika, consideramos que sea seguramente uno de los mejores cursos disponibles en este momento. Ah, pues, si es con Aurelio ni modo, ¿no? Esa ya es garantía absoluta. Como prenda de garantía. Claro, ahora ya ustedes le ponen su, y que yo estoy reclamando mi beca para conocer lo de ustedes. Porque Aurelio ya lo he tenido. La tienes que pedir a Erika. A Erika. Muy bien. Ok, yo quería nada más agregar exactamente como está diciendo Doménico, hay pros y contras en todo, en todas las cosas. Entonces, la ventaja de hacerlo en línea es precisamente el que no te tienes que desplazar a ningún lado, el que tú estás desde tu casa, desde tu hogar, no tienes que gastar en comida, no tienes que gastar en hospedaje, no tienes que hacer gastos extras. Entonces, ya ahí es una ventaja. Otra ventaja, también como lo dice Doménico, esos cuatro fines de semana, pues, viene, lo vas asimilando un poco más lento. Entonces, bueno, se va haciendo según las necesidades de cada persona. Otra de las ventajas es de que, pues, Aurelio, Jader y Doménico no puedan andar por todos lados. a pesar de que viajan muchísimo, pues, no pueden estar, no tienen este don de este, de omnipotencia, ¿no? De estar por todos lados. Pero, el poder estar en vía online, pues, hace que se acerquen de todos lados, que puedan, este curso que acabamos de pasar, tuvimos a una participante de Japón. Claro, ella se tenía que conectar en la madrugada, mi chico se conectaba en la madrugada, pero ella ya se organizaba que el fin de semana ella tenía que estar en su clase. Entonces, tuvimos, que ese es muy bonito porque la familia se hace internacional. Entonces, tuvimos de Suecia, tuvimos de España, tuvimos de Argentina, tuvimos de Brasil, tuvimos de Chile, de Perú, de Estados Unidos, entonces, pues, se enriqueció. De Suiza. Sí, de Suiza. Aurelio es ciudadano del mundo. Sí. Exacto. Y otro, otro punto también habría que añadir. Nuestra hija, Sara, está aprendiendo a conducir. Tenemos dos vehículos en la casa. Un carro con velocidades estándar y una camioneta automática. Entonces, nosotros hemos dicho a Sara, te conviene primero aprender con el estándar, que es un poco más complicado y después, una vez que ya sepas manejar, sepas conducir bien, pasas al automático y vas fácil, porque si tú empiezas primero por lo fácil, el automático, después te resultará un poco complicado aprender lo que es más difícil. Este principio, si lo aplicamos a la hipnosis, lo podemos ver de esa forma, las terapias en línea presentan algunas dificultades con respecto a las terapias presenciales. Entonces, en este caso, nosotros vamos a aprender con este curso lo que es el equivalente del estándar, o sea, la parte un poco más complicada para que después todo el resto sea mucho más fácil. Si aprendemos primero lo difícil, lo que es fácil viene de por añadidura. Eso es también uno de los principios de ese curso. Ok. Y la ventaja que no tiene comparación de lo presencial es que disfrutamos de esa energía, de esa vibración que tiene el espíritu, el alma, el ser de Aurelia. No, no lo puedes apapachar, no lo puedes apapachar. Bueno, ahora tampoco por el... Pero ahora no se puede apapachar por el hecho de que... Por el COVID tampoco, ¿no? Por eso te hablo de que no podemos disfrutar de energía. COVID es amigo suyo, él no le teme a COVID. Y que así como las terapias tienen ese dinamismo y que es ingenio y que no son iguales unas a las otras, también en el curso. en el curso pues tenemos ese talento de Aurelio que se saca el ingenio y nos hace reír. Entonces, se hace el dinamismo muy divertido, es un curso en donde no es pues aburrido, es siempre con risas, es siempre con... No hay un libreto. No, no, no. Porque todos son espontáneos. El libreto sí está, pero siempre hay algo que se sacan de la manga y entonces siempre... Porque además siempre las preguntas son diferentes, las situaciones que se van dando son diferentes, entonces con ese ingenio que van sacando de la manga... El teatrito. Eso hace que cada curso sea distinto, diferente, único e irrepetible. Así es. El bedoí... Erika, me están preguntando el precio es el mismo que el presencial que dura seis días, es el mismo por el mes, pero están pidiendo la página o el teléfono o dónde es que pueden tener mayor información. ¿Me lo dice para escribirlo acá en el chat o lo escribes tú directamente al chat, por favor? La licenciada Erika Ortiz tiene toda esa información, ya la puedes... Erika, si quieres lo escribo en este momento... Por favor, escríbelo ahí en ese momento mientras yo le voy leyendo una pregunta a Aurelio que le acaban de hacer. Entonces, a quienes están preguntando el precio, a quienes están preguntando la información de dónde encontrarlo, ahorita lo van a leer acá en el chat. Ok. Pepe Vergara, hola Pepito, ¿cómo estás? Pepe Vergara pregunta para don Aurelio, dice, la información y biblioteca de referencia que el curso provee a los alumnos es muy informativa e interesante, al igual que las referencias que se encuentran en el libro. Dice, de don Aurelio, ¿podría don Aurelio referirse a la importancia de poder estudiar esas referencias? ¿30 GB de material? Bueno, sí, como en algunas partes se entrecortó y aquí me salió un mensaje que su Internet conexión está inestable, voy a repetir. En el curso presencial entregamos esto. 32 GB de memoria llena de información útil, herramientas para los que van a ser terapeutas en el curso presencial, pero en el curso virtual entregamos lo mismo, ya no en físico, ya no con estas memorias USB, sino en el disco virtual al que pueden acceder con el permiso que se les da durante el curso y bajan toda esa información y la graban a un disco duro externo que tengan o a estas memorias. Pero esto es lo que yo entrego cuando estamos en presencial. Mucha información recopilada a lo largo de varios años, no es fácil de conseguir. claro, pero dice cuál es la importancia de poder estudiar esas referencias. A ver, Doménito. Cuál es la importancia de poder estudiar esa referencia. Cuando tenemos acceso a tamaño de información, Gloria, tú la conoces, es tanta, tanta y tan variada esa información que se pone a disposición que realmente tendríamos para estudiar, gracias Pepe por haber propuesto ese tema. La iniciativa. Exactamente. Es tanta la información que nos podemos pasar tranquilamente los próximos 20 años estudiando. tenemos referencia para todo caso que se nos presente y tenemos referencia no solo de Aurelio, sino de varios autores, de varias corrientes de pensamiento, de varias cosas. Es, yo creo que sea la información más completa que exista para un curso de ese tipo. No, no creo que haya una biblioteca o una hemeroteca como la llamo yo, tan, tan, tan nutrida, tan grande y tan importante a disposición del alumno del curso. Ok, ahí debo entender que el material lo está poniendo Jader, lo está poniendo tú, lo está poniendo Aurelio, ¿no? Sí, en el caso. Lo que hace millonaria. Sí, en el caso del curso en línea también hay material en línea. Claro, entonces podríamos responder que la importancia de poder estudiar esta referencia es lograr conocer nueva, nuevos métodos, nuevas herramientas que nos pudieran ser útiles para la hora que vamos a tratar a un consultante. Así es. Hoy está inspirada Gloria, está inspiradísima. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es que además recuerde que soy periodista, ¿no? Tengo esa ventaja entonces para poder este hacer. El libro de don Aurelio también provee regencia, referencia, debe ser autores y personajes que han hecho evolucionar la hipnosis estudiándolos también provee mucha información. Vanessa Lambea dice, pues está bien, hay cursos que no dan recursos para los estudiantes. Yo estuve en un curso de hipnosis terapéutica pero no me dieron tanta información y ni hipnosis ni nada. Bueno, hay cursos y cursos también, ¿no? Hay personas que pues como aprendieron mirando el YouTube, ya se ponen a dar cursos. Yo he sabido de gente que estudia tres meses y va a dar cursos. No sé qué cosa enseñará pero lo dan y allá que se lo compra y me dicen, no, que como es económico como es barato por eso lo tomo pero digo lo barato sale caro al final cuando y considero que todo lo que da Aurelio y ahora en este caso que lo están sumando con lo de Jare y con lo de Domenico pues el precio es simbólico, es una inversión que se recupera ayudando a las personas que es, ¿qué te digo? ¿Cómo lo podría graficar? Si yo tengo mi cerebro en este momento perfecto para cocinar y hacer mi comida mi ceviche mi comida peruana mi comida esto lo otro cuando ellos me vienen metafóricamente ¿no? Metafóricamente cuando ellos traen nuevos conocimientos ya yo voy a estar preparada también para hacer comida italiana comida colombiana comida todo o sea que eso va a ser algo pues sin igual ya no soy la misma persona que era antes ahora soy mejor persona estoy mejor calificada para lo que se me presente ¿pudiéramos ponerlo así? sí podría ser al principio el negocio se llama ceviches gloria cosío y después de estos cursos sería restaurante marino las delicias de gloria yo quiero aprender a hacer el ceviche peruano es espectacular siempre que voy lo conozco me encanta también es catimo esfuerzo para irme a conseguir hay que hay que aprender a hacerlo aquí no tenemos el ceviche original es una base como es aurelio ¿no es cierto? pero en cada zona le ponen cosas adicionales por ejemplo en Guatemala yo comí con tomate el original es solamente el pescado el limón la cebolla y la sal eso es lo original eso es lo básico o sea eso vendría a ser aurelio Mejía viene Jader y dice no hay que ponerle cilantro hay que ponerle hay que ponerle otra cosa ¿estás diciendo que aurelio es un pescado salado? no no es pescado salado me refiero que la base del ceviche la base del ceviche es el pescado que tiene que ser un buen pescado solamente lleva limón y sal eso es todo lo básico pero ya viene alguien y le pone otra cosa ya viene Doménico le puso tomate ya viene Erika y le puso apio y le puso eso pero lo básico es eso bueno perfecto pero buen pescado eso sí bien bien sintética bastante Gloria bastante bueno algo más para añadirle a la a la a lo que preguntó a lo que dijo Vanessa y es que a través del curso de Gnosis Introspectiva en Línea también tienen la oportunidad de hacer telapias en Línea prácticas en Línea supervisada por el maestro Eurelio Doménico yo estamos siempre y de pronto también algunos profesionales que del método introspectivo que a veces nos acompañan también y estamos y estamos siempre dando las sugerencias o observando y aprendiendo el uno del otro constantemente en estas prácticas que se están haciendo ahí totalmente revolucionarias y bueno esa es otra de las ventajas aparte que es teórico también es práctico estamos aprendiendo y estamos aplicando inmediatamente con pacientes que necesitan ayuda esa es otra esa es otra de las novedades que hay acá en el método de hipnosis introspectiva en Línea y es que se escogen a personas de afuera para que necesitan que necesitan ayuda para que los estudiantes logren hacer su práctica y empiecen a dar sus peninos en cuanto a todo lo que se está implementando o impartiendo en ese momento claro y la práctica es la que fortalece más el aprendizaje porque ahí se presentan casos diferentes y que el estudiante va a poder saber ah ya pasó tal cosa y yo lo tomo y yo lo tomo ¿verdad? excelente genial y uno de los retos las hacen en las 5 horas de los fines de semana eso iba a decir uno de los retos que teníamos era cómo hacemos las prácticas en el curso en línea pues hacemos las prácticas en el curso en línea cada exactamente cómo se hace en el curso presencial todos todos al final del curso habrán dado habrán dado sus prácticas y habrán recibido sus prácticas los pacientes de la terapia son pacientes externos y hay una razón específica para eso pero antier veníamos debatiendo con con Jader uno de los fundamentos de del si quieres de la filosofía de Aurelio pero también de cómo vienen los cursos y más aún el curso en línea y es la idea de fondo de crear de formar terapeutas responsables porque no nos olvidemos que el terapeuta va a tener que trabajar con la vida de la gente va a tener que entrar a la vida de la gente influenciar de alguna forma en sentido positivo la vida de la gente entonces es oportuno de nuestra parte como formadores formar o meter lo más posible para formar terapeutas no digo profesionales porque hay que hacer prácticas de hecho ya estamos pensando en un curso de especialización pero terapeutas lo más responsables posibles para garantizar la la efectividad de las terapias que se realizarán después en su carrera acá el alumno que estuvo antes que yo dije masa dice mi nombre es Miguel Ángel Sumaya Álvarez como alumno la información que nos proporciona me ha ayudado mucho para tener herramientas y diferentes formas de abordar los temas que surgen en terapia es cierto para eso con la práctica vamos teniendo por eso digo hay profesores y profesores hay cursos y hay cursos el aval de la calidad de este curso es que tenemos Aurelio Mejía y creo que hasta el momento no existe persona que pueda refutar esa calidad que tiene el maestro ¿verdad? totalmente de acuerdo totalmente bueno ya puse la información del curso de hipnosis introspectiva en línea comunicarse al whatsapp más 52 98 42 14 14 92 o al email sanación punto hipnosis arroba gmail punto com ahí les va a contactar Erika Ortiz ¿cierto? así es así es bueno ya no hay más preguntas si quieren agregar algo más por favor sí una de las cosas que los grupos que se van formando este chat que se hace de la generación no nada más se queda ahí es decir que se le da un seguimiento el chat continúa tenemos el chat desde la primera generación en donde si hay alguna dificultad es una red de ayuda por así decir que algunos alumnos que tienen mayor experiencia o los que tienen pues ya mayor conocimiento si están en una terapia los que están haciendo oye se me dificultó mandan el chat y siempre va a haber alguien que oye mira lo puedes hacer así o mira en el video tal de de Aurelio o de Jader o de Domenico ahí está una de las terapias donde solucionan el problema que estás preguntando hay un grupo de apoyos siempre está y es un foro Erika te pregunto formas de pago la forma de pago es vía Paypal que es más cómodo para todos pero a algunas personas se les ha dificultado hacer Paypal entonces puede ser que son los menos un giro bancario o mandarlo por estos servicios de MoneyGram Western Union o Zoom que podrían ayudar pero la mayoría y es más cómodo para todos vía Paypal la ventaja que tiene el Paypal es que podemos utilizar nuestras tarjetas de crédito ¿verdad? claro entonces podemos fraccionar en dos años en un año en lo que queremos entonces sería la verdad y no es tan difícil utilizar Paypal entren a los tutoriales abren su cuenta y la enlazan con la tarjeta de crédito la tarjeta de débito y pueden hacer eso ahora yo de chismosa como buena periodista soy chismosa el pago va a Colombia o el pago va a México va de manera tripartida tripartida ok entonces se trabaja en dólares nada más si dependiendo por ejemplo si un colombiano se va a inscribir entonces bueno pues entonces directamente hace lo que es el equivalente y entonces ya sea en una cuenta de Jaber o en una cuenta de Abrelio entonces ya para no tener que hacer esa conversión si algún mexicano aquí bueno pues también se le da la posibilidad ya de los otros países que es una moneda diferente pues entonces si tendría que hacer ese ese cambio o bueno lo puede hacer no sé los en euros en euros bueno pues lo deposito en euros pero llega en dólares de todos modos en cada caso se va exactamente al comunicarse que se comuniquen contigo Erika y ahí se resuelta toda su duda ¿cierto? así es ¿cuándo empieza el curso? el curso empieza el 13 de febrero es el sábado 13 de febrero a las 10 y media de la mañana iniciamos hora de Colombia hora Colombia y bueno y bueno sábado 13 y 14 es el primer fin de semana y terminamos el domingo 7 de marzo voy a repetir son 4 fines de semana de 10 y media a 2 y media de la tarde hora colombiana ok eso es lo formal lo estable sin embargo van a seguir ustedes criando acompañando haciendo mentoría un tiempo un tiempo adicional a lo que estén en el foro ¿cierto? ahora Sandra Suárez pregunta ¿no puedo hacerlo directamente con tarjeta de crédito? está preguntando depende de qué país ah dependería de qué país ¿cierto? claro bueno ya tienes por eso por eso Paypal claro 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 en Paypal Sandra ahí agregas tu tarjeta y ellos lo reciben en su moneda ¿no? en lo que les corresponde pero tratamos siempre de buscar la forma más cómoda para cada uno claro si es que estuviera en México ahí sí puede utilizar la tarjeta México si estuviera en Colombia puede utilizar también ¿no es cierto? pero este si estás en otro país no no se podría Sandra sí solamente vía Paypal realmente y así como dices Gloria es muy sencillo utilizar Paypal yo les mando un email un email en donde la dirección de un correo muchos dices que no quiero dar de alta en Paypal no te preocupes no te preocupes le mando una orden de pago y entra como un visitante con la dirección de correo con esa dirección paga con su tarjeta ya sea si lo quieren de débito o su cuenta bancaria o de crédito y entonces ya ellos tienen esa facilidad bueno la ventaja de la tarjeta de crédito es que lo fracciona no hay excusas para evitar usar Sandra Suárez dice que está en Perú bueno entonces que me lo paguen a mí sí perdón sí decía no hay excusas para dejar de llevar este curso porque estemos en Perú estemos en Bolivia estemos en la China en Japón Alemania donde quiera que estemos podemos acceder a este curso virtual además recuerden que el maestro está viajando esta madrugada para Cuenca Ecuador ahí va a estar él haciendo su curso presencial que vale lo mismo que el otro pues ahí también ya puse antes con quien se dirigen puse el número también o entran a la página del maestro Aurelio Mejía punto com ahí van a encontrar la información y para el mes de mayo también presencial Dios mediante se va a hacer también en España no ahí la información también la encuentran en la página de el maestro Aurelio o Jorge Bucana Bucana se apega ¿no? Puyana Puyana ya la estoy bautizando yo nuevamente entonces eso es lo que hay hasta este momento Me equivoco Aurelio ¿está bien? Yo quiero Aurelio No, no que está muy bien Estas formas de pago se aplican también para el curso que comienzo el día 28 en Cuenca hasta el 31 serán cuatro días donde estaremos compartiendo experiencias en vivo y en directo entonces no pierdan esta oportunidad porque no sé cuándo pueda regresar a Cuenca Como es Mirando a Cuenca ¿te acuerdas que decían el otro día? Sí, sí, sí Claro Ah, ya o sea tú llegas mañana para hacer tus consultas privadas y el 28 empieza el curso entonces todavía tienen tiempo para poderse inscribir al curso con todas las medidas sanitarias ¿verdad? Sí, sí, sí Genial Doménico querías Sí, bueno inscríbase a los cursos presenciales porque no cabe duda que el contacto humano con Aurelio y el Coffee Break con Aurelio vale la pena y los Coffee Break son muy buenos ahora yo me acuerdo el Coffee Break con Jorge Puyana es uno de los mejores también con los otros en la Ciudad de México muy bueno el peruano el peruano es el mejor Peruano me tienes que invitar porque no 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 así que que te lo diga Aurelio es no, no, no prefiero ir a verlo personalmente será motivo ¿no? pero cada país no vamos a jalar el nuestro ¿no? eso pero sí quisiera añadir algo en la mayoría no digo en todos porque no puedo conocer todos pero en la mayoría de los cursos en línea normalmente siendo el medio que el medio permite la afluencia de mucha gente se permite entrar a tantas personas y el resultado es que el curso es muy impersonal o sea normalmente los cursos en línea son muy impersonales está el donde no son pregrabados los otros cursos los otros cursos así a eso voy normalmente habla siempre el instructor y los otros están ahí escuchando y durmiéndose la ventaja del curso que nosotros hacemos es que tenemos poca gente o sea aceptamos poca gente no hacemos un curso de 80 personas son cupos limitados con cupos limitados porque pretendemos que todos interactúen durante las cuatro semanas todos están interactuando debatiendo preguntando haciendo diciendo no es solo el instructor o los instructores en este caso todos estamos hablando y esto es un grande plus realmente porque si permite van surgiendo dudas van surgiendo cosas y si el alumno no las puede expresar se las queda ahí y no se resuelven no nosotros tratamos siempre de resolver todas las dudas durante el curso y ya hemos visto que también después del curso así que me parece un grande 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 plus eso y el coffee break es espectacular el coffee break es como si estuvieran en su casa lo que quieran comer bueno y hablando de pescado me está llamando mi abuelo la ballena blanca que me estoy perdiendo un programa que están pasando de National Geographic sobre las ballenas blancas en Alaska entonces nos vamos a tener que expedir porque me pierdo el programa de las ballenas blancas muchísimas gracias Aurelio por la oportunidad gracias Jader gracias Doménico Erika un placer haberte conocido ya me tienes a la orden Gloria Cosío de Perú gracias bueno tengo la ventaja de conocer desde el 2014 creo al maestro Aurelio de gozar de esa energía de esa vibración que él tiene y tratando siempre de emularlo tratando siempre de si no es copia es este aprender más no me río cada no me aburre ver sus videos porque cada video es diferente cada video saca saca tanta tanta cosa que digo no pudiera tener toda esa capacidad histriónica que tiene Aurelio para hacer una sesión porque lo haces tan bonito llega una persona vi hace poco de una niñita que ha sido creo que el día 14 que tenía todo la chica pero la consulta con él la hace tan divertida que la chica se siente bien el paciente el consultante disfruta su sesión y esa es la parte que no se da en otros cursos esa es la parte que no se enseña en otras terapias ese plus de que esa sesión sea divertida que yo me sienta cómoda dentro de la sesión creo y lo he visto solamente con Aurelio entonces recomiendo a todos los que nos están siguiendo no es sogonería tampoco es porque quiero mi porque quiero mi beca es porque sé que es una buena oportunidad para todos después vamos a seguir haciendo más y más cursos ¿verdad? porque no se trata de tener 80 en una sola sesión es mejor hacer 8 sesiones con 10 y que se va a conseguir mejores resultados ¿de acuerdo? ¿algo más que quieran agregar para despedirse? darte las gracias a ti Gloria por la oportunidad de podernos dirigir a todas las personas que nos acompañan en este momento agradecerles a ellos también por estar aquí por sus preguntas por sus comentarios y bueno gracias nos vemos en otra oportunidad ¿no? gracias ok gracias ok antes que se vayan porque Pepe me dice que no había leído si hay algunos que no he podido leer porque son tantos ¿no? pero Pepe Vergara dice no tengo el gusto personal no tengo el gusto de personalmente conocer a Jader o a Erika pero ha sido a Aurelio a Doménico la combinación de los dos es increíble gran parte de lo que aprendí vino de Doménico excelente ah pues sí yo no lo conozco presencial a Doménico pero sí tengo sus enseñanzas porque muchas veces he tenido consultas a él o sea Doménico se me presentó tal cosa y le preguntaba y él muy generoso bueno si viene de la escuela de Aurelio tiene que ser generoso si no ya no sería ¿no? me decía Gloria haz esto haz lo otro por acá que lo mismo he vivido con Sangio con Antonio Sangio ¿no? entonces este bueno ya estamos dos testigos de que esa ese curso tiene mucho oro ¿ok? un fuerte abrazo muchísimas gracias gracias Pepe te debo un drink bueno un gusto te quiero Pepe saludos saludos gracias 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 a todos los que nos han seguido y por la atención bien ok gracias ah ya si dice tienen que darme mi beca para que yo modere el curso dice ay yo soy la moderadora no es mi trabajo y vaya y vaya que nos modera Erika sí sí nos chicotea a todos ok un fuerte abrazo gracias para todos a todos le mandan abrazo le mandan saludos gracias gracias un fuerte abrazo para todos ok un fuerte abrazo chau 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 chau